Hola a todos, este vídeo es importante en tanto que afecta a las personas mayores, a las personas de tercera edad y es debido al cambio de tácticas empresarial que tienen las actividades bancarias y la falta de respeto, a mi forma de verlo, por las personas mayores ya que han digitalizado todo, han mecanizado todo y las personas mayores no tienen quizá la capacidad para poder llegar a entender todo y a maniobrar como hacían antes, con su cartellita en su ventanilla entonces lo que viene pasando ahora es que falsos empleados de banca se ponen en los cajeros automáticos en las zonas de fuera y cuando la gente mayor tiene que operar con las tarjetas que no controla con la cartilla en el cajero que tampoco lo controla se hacen pasar por empleados del banco diciéndoles que les van a prestar su ayuda la gente mayor se confía porque es una persona aparentemente educada, bien vestida y le va indicando cómo hacerlo con la tarjeta, dígame usted el PIN, le vamos, tal, que no se preocupe, tal y ahí es donde viene el delito, donde hay una cadencia viene una picaresca, en este caso un delito y la persona mayor pues se confía, la tarjeta, ya tienen el PIN, la tarjeta en unos casos le roban directamente el dinero, empargan el máximo 600.000, lo que tengan como tope y cogiendo el dinero se van, la persona mayor no tiene capacidad de ración o en otros casos, con la confusión, se quedan con la tarjeta, ya saben el número PIN y nada más que se va, retiran todo el efectivo que es capaz así que más que nada para que informéis a vosotros mayores porque ya sé y sabréis que es una problemática actual este cambio de las entidades bancarias y el jaleo que provoca a las personas que estaban acostumbrados a otro tipo de banca espero que informéis y prevengáis este tipo soy José Pedro y me despido desde el búnker